Música Si yo tengo un generador tipo alternador, aquí en la parte de atrás lo que tengo es esto Tengo un alternador igual a este pero más grande Y tengo unas escobillas que llegan acá y me producen la excitación El pedacito donde entran las escobillas en estos anillos de cobre se llama el área excitatriz ¿Cierto? ¿Se acuerdan que pasaba en el alternador de su carro cuando teníamos que los carbones de los broches estaban gastados? Que nos tocaba acelerar mucho para que mandara algo de carga ¿Cierto? Y en bajas revoluciones casi que no cargaba nada ¿Cierto? Y entonces veíamos, ah es que esto estaba untado de aceite O los carbones se habían gastado Entonces yo no tenía una buena excitación Entonces el coil, el coil que está aquí adentro El coil que está aquí adentro, entre los imanes doblados Recibía muy poquita corriente ¿Y cómo era la fuerza de los imanes? Muy bajita Y como los imanes no eran fuertes, cuando giraban generaban un voltaje de salida de 14.2 No No, generaban 11 voltios y con eso usted no carga una batería de 12 ¿Estamos de acuerdo? Entonces nosotros decimos, ah este alternador no está trabajando, solo produce 11 voltios, 11.8 Y con eso yo no cargo una batería que necesito que le entre entre 13.6 y 14.2 ¿Se acuerdan? Bueno, eso era la excitación, la excitatriz y venía de una fuente externa que era una batería a través de un switch ¿Estamos de acuerdo muchachos? Igual pasa aquí con el generador Y había otro tipo de generador, el tipo armadura ¿Qué era lo que hacía el tipo armadura? ¿Cuál era la diferencia? Él tenía un puentecito de diodos que con el rotor del generador, este rotor, cuando ya usted le quita la excitación Síganme en esta explicación tan interesante Cuando usted le quita la excitación aquí, ¿qué pasa con estos imanes? Ellos se desmagnetizan completamente Siempre les queda un pedacito Entonces, un genio llegó y dijo Muy interesante, si al rotor del generador, si a este rotor Siempre le queda un pedacito de carga Yo voy a hacer lo siguiente Cuando yo voy a prender el generador Con ese poquito de fuerza magnética que le quedan a esos cuatro polos Voy a generar una pequeña carga de corriente alterna Y esa carga la hago pasar por un puente de diodos Y la convierto en corriente directa Y esa corriente directa la uso de excitación para que los magnets sean fuertes Entonces ese generador se llama Armadura Armadura o de auto excitación Self excitation Y como yo sé que mi generador que tengo enfrente mío es de tipo armadura o es de tipo generador Porque veo el puentecito de diodos cuadradito Sígueme acá, listo Mi generador, yo lo prendo, le doy arranque Pum, mi generador prendió Y yo tengo que en las dos fases me genera un voltaje muy bajito Igual que pasaba con el alternador del carro Me generaba un voltaje de 11 voltios, muy bajito ¿Qué estará pasando? ¿Qué decíamos en el alternador del carro? Que teníamos una excitación muy pobre Que probablemente las escobillas estaban contaminadas O estaban gastadas O el contacto entre las escobillas y los aros estaba con grasa Entonces íbamos al taller de mantenimiento eléctrico El hombre desarmaba el alternador y limpiaba los anillos Los lijaba muy bien y cambiaba las escobillas, ¿se acuerda? Y nos devolvían nuestro alternador cargando perfectamente Este generador está produciendo 50 voltios en una fase Y 60 voltios en la otra fase Voltios de corriente alterna, muy bajito Entonces yo me voy en la parte trasera y miro Ah, este es tipo alternador Veo las escobillas ahí Uy, mire, eso está todo sucio Yo le quito la tapita trasera al generador Lijo los aros Cambio las escobillas Igual voy probando mi generador Oh, ahora sí 120 y 120 ¿Estamos de acuerdo? O yo voy Escucho una llamada del cliente que me dice Profesor, yo no sé qué pasa con mi generador Mi generador produce 0 voltios en cada fase Y yo voy y visito el bote Y ese bote, ese generador no es de escobillas No es tipo alternador Pero encuentro que atrás tiene una pastillita igual a esta Con cuatro paticas Y yo le pregunto al cliente ¿Hace cuánto no prendía usted el generador? Dijo hace dos años Porque yo no estaba en este país Ok, entonces el poquito magnetismo Que tenían los polos del rotor se fue Entonces cuando él le dio arranque No había pequeña corriente alterna Que entrara aquí para convertirla en corriente directa Este puente de diodos Yo le meto una pequeña corriente alterna en una diagonal Y me saca en la otra diagonal corriente directa La rectificación ¿Es la única función que tiene el diodo? Que es que pues por eso se perdió el magnetismo del rotor Entonces aquí en este puentecito Aquí en este puentecito Yo encuentro en este puente de diodos Descubro que lo tiene en la parte trasera Y yo puedo hacer auto excitación ¿Cierto? ¿Cómo sería la auto excitación? Yo descorrecto los dos terminales de DC Como él no está convirtiendo nada de AC en DC Ah, yo descorrecto los dos terminales de AC Y en esos dos cablecitos Le meto los 12 voltios de una batería de un taladro O de la batería con unos alligator cables Le meto 12 voltios Y le digo que le dé arranque Y él inmediatamente arranca y recibe esos 12 voltios Ah, va a mostrarme que genera los 120 voltios Y enseguida con él andando Me devuelvo y le vuelvo a poner los cables acá Y él ya sigue Ya empieza a producir Ya magnetizó los imanes Y ya está produciendo energía Ya una vez que lo apague Él ya va a seguir trabajando normalmente Necesitaba que yo le hiciera la auto excitación manualmente ¿Está claro muchachos? Sí